Hola familia Copservir, me alegra muchísimo estar nuevamente con todos ustedes, bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más, que bueno tenerlos de vuelta aquí conmigo porque les traigo una excelente rutina para todos ustedes, se llama CrossFit Tabata de Burpi, así como lo oyen, vamos a trabajar fuerte, vamos a sudar muchísimo con este excelente entrenamiento del día de hoy, que necesitamos, necesitamos la colchoneta y las mancuernas, si no posees las mancuernas vas a utilizar dos botellitas con agua, te van a servir para realizar los ejercicios que vienen a continuación, obviamente la hidratación y la toalla para que te pueda secar el sudor, pero antes de cada entrenamiento hay que calentar, calentar los músculos, preparar nuestras articulaciones para el trabajo que viene a continuación, así que vamos con movimiento de brazos hacia atrás, eso equipo, muy bien, excelente, muy bien, vamos, recuerda que el calentamiento lo hacemos de menos a más, tres, dos, muy bien, ahora hacia el frente, muy bien, eso, cuatro, tres, dos, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ahora al frente, eso, muy bien, vamos, eso, muy bien, cambia, ahora hacia los lados, rotación, eso, muy bien, vamos equipo, muy bien, eso, cuatro, tres, dos, muy bien, vamos hacia los lados, eso, eso, esa es, y me quedo, ahora abajo, eso, muy bien, vamos, bien equipo, esa es, y me quedo, muy bien, rotación de cadera, eso, muy bien, vamos, vamos, eso, tres, dos, cambia, eso, muy bien, cuatro, tres, dos, y me quedo, ahora los pies, vamos, hacia afuera, eso, muy bien, ahora hacia adentro, muy bien, cambia el otro pie, eso, equipo, cambia, ahora hacia adentro, muy bien, ahora abrimos piernas, punta de pies, mirando hacia los lados, eso, eso, punta de pies, siempre apuntando hacia los lados, equipo, bien, ahora vamos despacio hacia los lados, muy bien, recuerda que este estiramiento es para darle más enlongación a la cadera, ok, evitar lesiones, cuando vayamos a hacer los siguientes ejercicios, muy bien, eso, es, otra vez, una vez más, rebote, y me quedo, muy bien, ahora cierra, bien, ahora rotación, eso, muy bien, vamos, esa es, muy bien, eso, muy bien, esa es, y me quedo, muy bien, ahora hacia a los lados, eso, muy bien, cadera, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, veamos, sigue ahí, mueve los brazos, cuatro, tres, dos, muy bien, nada, tote, eso está en el puesto, vamos, un poco más dinámicos, vamos equipo, seis, vamos, vamos, dale, cuatro, cuatro, tres, dos, caer nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, dame rodillas, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra vez, vamos equipo, vamos, 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 ahora hacia a los lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pie, tijera, vamos, otra vez, vamos, arriba, talones, muy bien, cadera nuevamente, dame equipo, tres, dos, dos, tres, uno, dos, tres, y abajo, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, otra vez, vamos, jumping, uno, dos, tres, tote, diez, nueve, ocho, siete, seis, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, y me quedo, muy bien, eso, muy bien equipo, camina, una, eso, nuevamente, espera que dan un poco las pulsaciones, una vez, muy bien, eso, perfecto, muy bien, ahora sí, ya estamos listos, para darle con toda, a este entrenamiento de ti, de hoy, se llama CrossFit Tabata de Bulbis, como lo mencioné al principio, que vamos a hacerla, el método, la dinámica de este entrenamiento, CrossFit, es un entrenamiento funcional, en donde se trabaja todo el cuerpo, ok, el protocolo Tabata, consiste, en elevar las pulsaciones, en un determinado tiempo, muy corto, 20 segundos nada más, así que vamos a mezclar estas dos, esas dos modalidades de entrenamiento, y los Bulbis, no pueden faltar los Bulbis, ya les digo, como lo vamos a hacer, primer ejercicio, observa, bueno, esas son las mancuernas, observa aquí, postura 45, hasta donde te de la rodilla, voy a ir aquí, acá, baja aire esto, mira, uno, dos, tocamos el piso, y voy acá, tocamos el piso, y voy acá, y voy acá, ok, segunda opción, observa, acá, acá, y, de acá, y voy acá, ok, cada uno, vamos a trabajar por bloques, cada uno de ellos, contiene dos ejercicios, de 20 segundos, al término de esos dos ejercicios, vamos a hacer 5 Bulbis, ok, 5 Bulbis, al término de los dos ejercicios, 20 segundos en cada uno, ojo, segundo ejercicio, por acá se me fue, tres sentadillas, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, va, sentadillas, tres sentadillas, así, codo y rodilla, sentadilla rebote, ok, estamos, vamos por equipo, 20 segundos, 3, 2, 1, con toda, va, eso es con toda, muy bien, eso, aquí, vamos, eso, tiempo, muy bien, eso, muy bien, equipo, bueno, piernas, vamos, eso, muy bien, vamos, bueno, siguiente, vamos acá, el segundo ejercicio, con toda, 3, 2, 1, va, vamos, eso es equipo, muy bien, bien, vale, tiempo, muy bien, eso, mira, nuevamente, mis piernas, eso es, muy bien vamos ese es equipo bueno los burpees como son los burpees para aquellos que no tienen presente como son estos ejercicios observa vamos abajo y vamos arriba segunda opción 1, 2, 3, 4 y voy arriba sencillo, cierto vamos 5 burpees vamos con 5 burpees vamos 3, 2 va 5, vamos 3, 5 burpees vamos y 5 muy bien eso 5 burpees ahí quedaron los 5 burpees 5 repeticiones equipo muy bien esa es perfecto recuerda dos ejercicios de 20 segundos termina esos dos ejercicios las 5 repeticiones de burpees ok muy bien eso camina conmete ahí porque vamos para una segunda vuelta una segunda vuelta camina recupera lo más que puedas unos segunditos más eso es equipo muy bien bueno otra vez ok vamos con toda tres tres dos va eso muy bien eso es equipo muy bien muy bien muy bien eso muy bien bien equipo muy bien camina camina muévete ahí eso es muy bien bueno siguiente ejercicio 360 rebote codo y rodilla ok ok tres dos va vamos vamos muy bien muy bien eso muy bien muy bien eso tiempo muy bien sigue caminando esa es camina camina eso muy bien vamos con los burpees vamos cinco cinco repeticiones ahí va a salir en la pantalla ya lo viste cinco repeticiones vamos tres dos abajo vamos eso muy bien eso está bueno esto buenísimo y eso que apenas estamos calentando apenas calentamos bien eso es muy bien bueno hemos terminado nuestras dos rondas de ejercicios hemos terminado nuestro primer bloque de dos ejercicios dándole dos vueltas y haciendo los cinco burpees respectivos ok bueno te voy a dar un minuto a partir de ya para que puedas hidratar para recuperarte bien y pasamos al siguiente bloque también la misma dinámica dos ejercicios y al término de los dos ejercicios los cinco burpees ok dándole dos vueltas así que vamos pues mientras tanto decime comentando allí como te digo con la rutina no te vayas a sentar permanece de pie toma aire puedes estar muy cansado cansada permanece de pie muy bien muy bien eso es vamos a hacer los segundos allí escríbenos en el chat escríbenme allí como te después ponen el primer bloque si vamos que vamos o vamos bien vamos con toda ¿no? bueno termina el tiempo tienen otros dos ejercicios segundo bloque observa otra vez vamos a utilizar las mancuernas observa vamos a hacer snatch es un término es un término particular que se utiliza en el crossfit en el snatch son las sentadillas con mancuerna como acá una acá hacemos la flexión lo alternamos como abajo siempre haciendo la flexión ¿ok? no vamos a hacer esto esto no haciendo la sentadilla dejamos la mancuerna en el piso la levantamos ¿ok? respectivamente pues primer ejercicio ahora el segundo cogemos ambas mancuernas vamos a desancar bueno yo lo puedo hacer así hacer este ejercicio de esta forma aquí uno dos tres ¿ok? también lo puedes hacer de esta forma aquí acá para la recta mirando al frente bueno vamos con toda recuerda que al término de estos dos ejercicios los cinco burpees ¿ok? vamos veinte segundos tres dos va vamos arriba esa es vamos con toda muy bien equipo vamos parte vamos esa es muy bien vamos con toda arriba tiempo muy bien esa es descansa muévete ahí eso es muy bien eso es bueno segundo ejercicio vamos con toda veinte segundos tres dos va vamos fuerte eso es vamos 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 muy bien eso tiempo muy bien le vamos a ir a un lado bien eso es camina vamos camina vente ahí en tu espacio vamos eso es bien bueno los cinco burpees cinco repeticiones tres dos ahí aparece en la pantalla vamos tres dos abajo eso es muy bien bien equipo muy bien vamos pues con toda vamos descansa recupera muy bien vamos con toda eso bueno vamos para la segunda ronda equipo vamos pues nuevamente la manguerna o las botellas con agua o con arena como sea conveniente cuando tenga peso segundo ejercicio segunda vuelta equipo tres dos va arriba 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 eso vamos sabroso esto vamos está buenísimo vamos eso arriba al equipo con toda son los mejores son son que los mejores tiempo muy bien eso eso es muy bien vuelvo con toda segundo ejercicio vamos toma aire bueno bueno vamos segundo ejercicio tres dos va vamos vamos eso muy bien tiempo está bueno está buenísimo esto vamos pues vamos los cinco golpes vamos no te olvides no te olvides vamos equipo tres dos va vamos bien 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 equipo super muy bueno esto está bueno está bueno esto muy bien excelente muy bien camina bueno hemos finalizado nuestro segundo bloque no ya llevamos dos bloques vamos a ver un tercer bloque así como lo oyen tercer bloque también hay dinámica dos ejercicios y los cinco y los cinco burpees al término de los dos ejercicios bueno vamos a hidratar un minuto a partir de allá para que pueda recuperar el pie vamos a ver vamos a mover ese chat vamos a escribir allí cómo vamos con la rutina cómo vamos con los ejercicios qué trata parecido y vamos con todo otra vez vamos bueno y se va recuperando allí yo listo la colchoneta si no tienen la colchoneta no importa vas a colocar una toalla para que no te lastime las rodillas o los codos con el ejercicio que vamos a hacer a continuación bueno yo voy a vivir así no me resbalo con la colchoneta yo por lo general no lo hago con con la colchoneta lo hago sin ella bueno primer ejercicio observa vamos acá uno dos uno dos arriba va flexiono abajo y arriba nuevamente ok sencillo la segunda opción para que lo puedan realizar observa de acá de rodillas va a hacer esto mira sencillo cierto muy fácil mira eso bueno siguiente ejercicio yo me seco para acá el sudor que estoy llevando nuevamente aquí sentadilla hombro voy a hacer un lado la colchoneta observa voy acá uno y dos ok eso es todo sentadilla hombro vamos 20 segundos 3 2 ya vamos vamos equipo tiempo muy bien buenísimo este ejercicio se ayuda a fortalecer la parte posterior de los brazos y por supuesto se hace ayudar a tener más fuerza en la zona media del cuerpo los abdominales vamos segundo ejercicio vamos sentadilla hombro 3 2 va arriba arriba con toda con decisión vamos con fuerza vamos equipo vamos a ver no nos rendimos no nos rendimos bien buenísimo bueno yo hago esto para un lado ahí descansa vamos 3 2 vamos excelente equipo muy bien esa es bien equipo bueno bueno vamos vamos que vamos bueno segunda vuelta de nuevo la colchoneta vamos equipo hazlo todo con toda 3 2 va de nuevo va de nuevo va de nuevo Bien, eso, arriba. Bueno, yo recojo aquí ya. Allí ya nomás. Segundo ejercicio, vamos. Tres, dos, va. Vamos, fuerte. Vamos. Tiempo. Bien, eso, vamos. Bien. Confiamos. Bueno. Los cinco burpees. Tres, dos, va. Perfecto, muy bien. Esa es. Bien equipo. Muy bien. Camina. Camina. Bueno. Hemos terminado nuestros dos ejercicios en el tercer bloque. Acá. Bueno, y mejor. Bueno. Ya vamos por el tercer bloque. Ahora vamos para un cuarto y último bloque. Cuarto está buenísimo. No se lo pueden perder equipo. Vamos a darle a todas. Vamos a darle a el cuarto bloque. A partir de un minuto, a partir de ya. Recuperamos. Recuperamos. Vamos a hidratar. Pasamos al cuarto bloque. Vamos a poder controlar. Vamos equipo. A hidratar. Se calma un poco el sudor. Qué intenso esto. Bastante fuerte. Hemos sudado muchísimo. Está bueno esto. Se pone mejor. Bien. Recuerda. Recuerda. Estar todas nuestras rutinas. De lunes a viernes a las seis de la mañana equipo. No lo olvides. Son rutinas. Que vas a poder trabajar perfectamente todo tu cuerpo. Vas a poder acondicionarte de la mejor forma. Y por supuesto. Vas a quemar un poco más las calorías que tienes de más allí. Vas a tener un mejor contorno en la parte estética. Por supuesto. Y en la parte emocional, mental. Te vas a sentir muchísimo mejor. Te vas a sentir con más energía. Muchísimas cosas equipo. Ahora sí. Se llegó el turno a la colchoneta. Otra vez. Estos dos ejercicios en colchoneta. Vamos acá. ¿Cuál es el abdomen? Observa. Vamos aquí. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Ok? Vamos acá. Ahora el siguiente ejercicio. Vamos aquí. Abajo. Estiro. Y voy arriba. Acá. Estiro. Y voy arriba. ¿Ok? Vamos. Veinte segundos. Sencillo. Y hasta lo último. Tres. Dos. Va. Vamos equipo. Vamos. A la toda. Vamos. Tú puedes. Vamos. Que no puedes. Sí señor. Vamos. Eso es. Eso. Muy bien. Vamos. Vamos equipo. Eso es. Siguiente. Vamos. Tres. Dos. Fue. Fue. Bueno. Eso. Vamos. Tiempo. Muy bien. Eso. Hacemos la colchoneta a un lado. Vamos. Ahí. Ah. Ahí. Toma aire. Toma aire. Vamos. Eso es. Bueno. Los burpees. Cinco repeticiones. Tres. Dos. Va. 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 Muy bien. Bien. Bien equipo. Uh. Bien. Esta fue. Buenísima. Vamos de nuevo abajo. Eso es lo último. Vamos. Otra vez. Vuelve y juega. Sí señores. Vamos. Tres. Dos. Última ronda. Ya. Vamos. Vamos. Eso. Con toda. Eso equipo. Eso es. Vamos. Eso es. Muy bien. Por allá me están haciendo barra. Ah. Están detrás de cámaras. Hándome de barra. Vamos profe. Vamos. Vamos equipo. Vamos ahí. Bien. Los que están allá detrás de cámaras están sudando nomás de verme haciendo los ejercicios. Ah. Bueno. Vamos con toda. Otra vez. Otra vez. Veinte segundos. Tres. Dos. Vamos. Otra vez. Muy bien. Eso. Ah. Vamos. Eso es. Vamos. Bien. 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 Bien equipo. Oh. Super. Oh. Muy bueno es. Qué bueno. Qué bueno es quitarse de la mejor forma. Haciendo ese tipo de entrenamiento. Exigiendose al máximo. Vamos. Con toda. Cinco burpees. Tres. Dos. Va. Bien. Ya. Cinco. Bien equipo. Bien. Eso. Bien. 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 Eso es. Bueno. Hemos terminado. Nuestra sesión de entrenamiento del día de hoy. Crossy Tabata de burpees. Espero que. Hoy hayas pudiado hacer todos los ejercicios de la mejor forma. Que hayas dado todo en cada uno de ellos. Y por supuesto. Que te hayas divertido. Que hayas pasado un rato muy agradable. Conmigo en esta sesión de entrenamiento. Bueno. Un minuto a partir de ya. Recuperas. Hidratas. Y pasamos al estiramiento. Ok. Vamos pues. Puedes comentarme aquí. ¿Cómo te fue con esa rutina? ¿Qué tal te parecieron los ejercicios? ¿Y desde dónde nos escribes? Permanece de pie. Mueve piernas. Va aire. Muy bien. Voy a ir a estar nuevamente por acá. Otro lo que es con todo de equipo. ¿Cómo te? ¿Cómo te vas a empezar a sentir? Y por supuesto. Vas a notar cambios. A nivel corporal. A nivel. De tu capacidad. De poder realizar. Los demás ejercicios. Tienes más capacidad de resistencia. De ese equipo. Vamos a estirar. Trasar los dedos. Arriba. Muy bien. Ahora atrás. Eso es. Arriba. Muy bien. Al frente. Muy bien. Cambia hacia un lado. Subamos muchísimo. Bien estoy. Estudó bastante. Vamos. Brazos. Recuerda que el estiramiento te va a proporcionar más energía. Te vas a sentir mucho mejor. Después de haber hecho el ejercicio. No te vas a sentir cansado. Y por supuesto vas a evitar calambres a lo largo del día. Pues es importante estirar los músculos. Cambia. Obviamente durante el día tener una correcta hidratación. Para que los músculos también puedan trabajar correctamente. Ok. Cambia. Eso. Muy bien. Vamos abajo. Abre piernas. Lo más que puedas. Mano en el piso. Eso. Muy bien. Ve a un lado. Cambia. Ve al otro. Eso. Muy bien. Cierra despacio. 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 Arriba. Eso. Muy bien. Ahora flexión de rodilla. Cambia. Viene ahora al frente. Muy bien. Ahora. Cambia. Muy bien. Ahora la cadera despacio. Suave. Despacio. Despacio. Eso. Muy bien. Vamos. Cambia al otro lado. Eso. Muy bien. Muy bien. Respira profundo. Además. Eso. Muy bien. Ya mucho mejor. Te sientes mucho mejor después de haber estirado. Y por último. Te vas a regalar un fuerte aplauso. Porque te lo mereces equipo. Muy bien. Eso. Eso ya. Atrás. Que se escuche. Bien. Agradecerles nuevamente la participación y por supuesto el compromiso. Esa dedicación que tienen día a día para con el programa. Recordarles que estamos de lunes a viernes. Mando un gran abrazo. Mando un gran abrazo desde acá. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo entrenamiento. Hasta la próxima. Chao a todos. Se cuidan. Chao a todos. 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 Chao a todos.